Este proyecto, como muchos que uno presenta en la Cámara, nacen de abajo hacia arriba. Y nació desde conversaciones y de reuniones que he tenido con centros de jubilados, donde planteaban que no había un lugar que defendiera y protegiera sus derechos. Si bien en algunas instituciones hay oficinas de reclamos, no alcanza. No alcanza porque no tienen a alguien que los represente verdaderamente y no tienen una voz, que es lo que pretende ser la Defensoría de la Tercera Edad. La propuesta es que, a propuesta del gobernador, se eleve a un postulante para cubrir la vacante esta de la Defensoría de la Tercera Edad, votado por el Senado, que tenga acuerdo del Senado. Tendrá que tener un espacio físico, se presenta como un ente autárquico para que pueda funcionar transversalmente a todo lo que tiene que ver con la Tercera Edad. Porque tiene que ver con los derechos, con lo que les pasa a los abuelos, con lo que les pasa no solo en el ámbito público, sino en lo privado. Los abuelos sufren a veces mucho maltrato, mucha violencia. En el ámbito familiar hay abuelos que lamentablemente en su ámbito familiar viven violencia y no saben cómo denunciarla, cómo llegar, cómo salir de esos espacios. Hoy los geriátricos, muchos quedan sin una inspección o sin una atención o una supervisión mayor donde realmente esos lugares no sean depósitos de abuelos, sino que puedan vivir esta etapa de la Tercera Edad más dignamente.